Astele.tv 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 Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí, como todos los miércoles, a las 13 horas, en Contra.tv, que se transmite por Astele.tv. Vamos a aprovechar que nuestro invitado está un poco atrasado para un poco explicar por qué vamos a tratar un tema que sale un poco de la línea que hemos trabajado los últimos meses. Hemos normalmente trabajado temas de coyuntura, temas muy candentes, y vaya que en la actualidad hay temas candentes. Esperemos pronto trabajar el tema de la crisis de Venezuela, que es un tema que nos interesa y nos preocupa a todos. Pero ahora vamos a trabajar un tema de fondo, hemos ido dejando temas de fondo un poco postergados, y sobre todo algunos que son no muy populares, que son difíciles, como el que vamos a trabajar ahora, que tiene que ver con el sindicalismo. Los temas del sindicalismo no son temas muy populares o muy atractivos, pues normalmente tenemos una idea negativa de lo que tienen que ver los sindicatos. Se dice que el sindicato es muy buena idea, pero muy mala práctica, y bueno, pues eso tiene mucho que ver con que el sindicalismo se volvió sinónimo de charrismo, de corrupción o de holgazanería, diremos en el mejor de los casos. Pero bueno, sería bueno que recordáramos que no siempre fue así. Justamente en este año se conmemora los 60 años del movimiento ferrocarrilero, si ya para las nuevas generaciones ya no se han de acordar, pero justamente en este año se produjo, perdón, hace 60 años se produjo una huelga ferrocarrilera que podríamos llamar histórica, pues por primera vez se rompían los controles sindicales del gobierno. Ustedes han de recordar que el viejo régimen basaba su fuerza política en el corporativismo, que era el control de los sindicatos a través de las cúpulas, de los organismos cúpula como la CTM, que pues ejerció un control férreo de los distintos sindicatos, y pues este control férreo pues hacía a través de la corrupción o de la fuerza. Pero justamente sindicatos como el ferrocarrilero rompieron este control corporativo y llevaron a cabo una huelga nacional que desafiaba al gobierno. En realidad era una huelga que planteaba demandas salariales, planteaba revisiones al contrato colectivo, cuestiones que no deberían ser muy problemáticas, pero si había un desafío al régimen, entonces naturalmente que el gobierno reaccionaba con fuerza, no hubo un arreglo entre los sindicatos y el gobierno, y pues terminó con la intervención incluso del ejército, los líderes sindicales en la cárcel. Todo esto pues finalmente se politizó mucho y bueno pues fue el origen luego de otros movimientos en los años 60's, donde participaron maestros, médicos, y bueno pues las protestas fueron extendiendo a otros grupos sociales como los estudiantes, y muchas veces se cita la verdad que estas protestas ferrocarrileras fueron el antecedente de luego del movimiento de 1968. Entonces como podemos ver la cuestión sindical pues ha trascendido lo propiamente sindical, gremial, sino que en determinadas coyunturas pues el movimiento sindicalista pues puede tener una repercusión político-social. Y bueno pues en los últimos tiempos pues los sindicatos pues no han tenido un papel pues de un gran protagonismo, pues la esfera política bueno pues luego ya se trasladó a los partidos, al Congreso, la democratización del país pues fue dando protagonismo a otros actores políticos y los sindicatos pues fueron pasando a un segundo plano y se fueron pues digamos quedando pues en cuestiones más de negociación gremial, exceptuando algunos casos como se sabe lo del ESME, ¿verdad? que durante el gobierno de Calderón pues fue un suceso muy sonado o todavía con mayor impacto los temas del sindicalismo magisterial, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿verdad? que también vuelve a tener protagonismo justamente ahora con los bloqueos ferrocarrileros, que también tienen una gran importancia y que también son motivo de gran preocupación por el gran costo que tienen para el país. Entonces también son temas que hemos ido dejando y que esperemos que podamos tratar en programas posteriores. Hoy tenemos un tema que puede parecer así muy local que tiene que ver con el sindicalismo en el Congreso, concretamente en el Senado, pero que ya una vez que llegue nuestro invitado nos va a explicar cómo se puede llevar el sindicalismo de otra manera. Normalmente pues estamos acostumbrados a líderes sindicales que no tienen una gran formación académica, que normalmente han hecho o tienen una experiencia burocrática con sindicatos o en el trabajo, pero el dirigente que va a venir con nosotros, que esperemos que ya no tarde, pues él va a ver que tiene otra formación, tiene otra experiencia y tiene una nueva visión del sindicalismo en estos tiempos que podemos decir que son convulsos porque el nuevo gobierno ha planteado nuevas políticas y eso va a implicar cambios en distintas esferas políticas, sociales, institucionales. Y bueno, pues el nuevo sindicalismo va a tener que participar en los nuevos tiempos, pues si no se va a ir quedando marginado o incluso puede ir desapareciendo. Ya se habla de cómo en algunos líderes sindicales ya se están planteando cambios. Pensemos en el de Pemex, que es un sindicalismo de la vieja escuela, también muy señalado por las prácticas que se han condenado. Bueno, podemos pasar a la primera imagen, por favor. Bien, justamente Fidel Velázquez fue símbolo de todo aquello que estamos criticando y por lo cual el sindicalismo se desacreditó. Justamente Fidel Velázquez, que estuvo varias décadas en la CTM, que originalmente solamente iba a suplir a Vicente Lombardo Toledano, que fue el creador de la CTM. Y luego Lombardo se iba a ir a la Central de Trabajadores de América Latina, que pensó Lombardo que iba a aprender más. Y fue cuando aprovechó Fidel Velázquez para quitarle la CTM. Estamos hablando desde los años 30's. Y bueno, pues Fidel Velázquez se estuvo hasta que murió en esa central sindical. ¿Qué fueron esas prácticas del charrismo sindical que tanto desacreditó a los sindicatos? Justamente un fenómeno muy condenable es que los líderes se eternizaban en el poder. O sea, maniobraban muy hábilmente para que ellos ejercieran un control completo de todas las secciones o de los sindicatos. Pensemos que la CTM era una central corporativa. O sea, hablábamos de una agrupación que unía a sindicatos muy diversos. Y bueno, pues Fidel Velázquez fue muy hábil para ir colocando en los distintos sindicatos gente afín, tener el control de las secciones de todos los principales sindicatos y a través de ello eternizarse en el poder. Eso fue algo, pues una práctica muy malsana que pervirtió al sindicalismo, pues justamente priorizó los intereses de los trabajadores en función de un grupo sindical que se perpetuaba en el poder. Y este esquema de Fidel Velázquez se fue reproduciendo en los distintos sindicatos donde los líderes se perpetuaban en el sindicato ferrocarrilero, en el sindicato minero, en el sindicato de telefonistas, en fin. Es una práctica que se ha ido perpetuando en muchos sindicatos, de que un líder se apropia de los sindicatos y no hay ningún ejercicio democrático, no hay transparencia, impera la opacidad. Y ha sido muy difícil que la sociedad tenga conocimiento, pues realmente qué pasa con las finanzas de los sindicatos, ahí está el tema magisterial del Vesterbordillo, en fin. Hay muchos temas que están pendientes por resolverse y pues es evidente que mientras no haya una plena transparencia sindical, difícilmente los sindicatos van a poder lavar su imagen, la mala imagen que se tiene. Y bueno, pues va a ser interesante, esperemos que ya no tarde nuestro invitado para que justamente nos explique qué es ese nuevo sindicalismo. El nuevo sindicalismo naturalmente tendrá que combatir estas prácticas, que la manera en que se perpetúan los líderes, pues casi siempre eran elecciones fraudulentas. O sea, desafortunadamente en los sindicatos se reproducen todas las prácticas que a nivel de la política nacional se daban, una simulación política y así como se simulaba la elección del presidente de la república, estos esquemas fraudulentos se reproducían en los sindicatos. Entonces esto era una práctica del charismo sindical. Otras prácticas muy condenables tenían que ver con las cuotas. Los trabajadores aportaban cuotas, pero no se sabía qué sucedía con sus dineros. Y bueno, pues se daba el caso, que cada vez los líderes se enriquecían más. En cambio los trabajadores seguían en su condición de pobreza, de carencias, y cada vez sí podían lograr algún aumento salarial, pero finalmente no impactaba en las finales de los trabajadores. Entonces, naturalmente, que es otra práctica muy condenable de que los dirigentes sindicales manejaban a su arbitrio las cuotas sindicales y pues se enriquecían a costa de los trabajadores y en última instancia del erario público, pues muchos sindicatos eran del Estado, manejaban en última instancia recursos públicos y pues no se sabía qué pasaba con las cuotas sindicales. Es otro ejemplo, ¿verdad?, por qué los sindicatos se desacreditaron por justamente un manejo opaco de los recursos en última instancia públicos en detrimento de los trabajadores. Entonces, aquí ya tenemos dos elementos muy condenables del sindicalismo, del charrismo sindical, que se perpetúan los líderes en los sindicatos y que haya un manejo poco transparente de los recursos del mismo. Entonces, ya tenemos dos elementos que naturalmente son muy condenables y que esperemos que en los nuevos tiempos políticos el nuevo sindicalismo adquiera otras características, lo cual no es nada fácil porque eso implica acabar con décadas de malas prácticas sindicales en los distintos ámbitos de la vida pública del país. Bueno, vamos a ir a hacer una pausa y vamos a seguir platicando sobre estos temas. Esperemos que llegue nuestro invitado para que podamos, ya no verlo tan general, tan teórico, sino con alguien que vive todos los días esta situación del sindicalismo en México en un ámbito muy concreto y clave que es en el Senado de la República. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. ¡Gracias! 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 Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv 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 Amigos, estamos de regreso aquí en Cuentapunto TV nos da mucho gusto presentar a Michelle Pavia Ledesma que gusto que estés con nosotros como les platicaba él es un ejemplo de la nueva generación de líderes sindicales en México nos va a relatar la nueva visión que se tiene del sindicalismo y hay que hablar de él naturalmente, a diferencia de los viejos líderes sindicales, él trae una sólida formación académica él es abogado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla y tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana de León y pues me está diciendo que va a hacer un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid así es Michelle, pues qué gusto que estés con nosotros qué te parece si antes de hablar de la nueva visión hablamos del viejo sindicalismo si podemos ver nuevamente la imagen de Fidel Velázquez por favor yo ya les empecé a hablar del viejo sindicalismo pero qué mejor que alguien que tenga la práctica del sindicalismo ¿cómo era este viejo sindicalismo? pues era un sindicalismo corporativista tendencioso abusivo que vejaba los derechos de los trabajadores sindicalizados no respetaba la constitución clarifera el trabajo era un sindicalismo tendencioso y abusivo yo les hablaba de que Fidel Velázquez era un ejemplo de cómo los líderes se perpetuaban en el poder ¿por qué esto fue tan negativo para los sindicatos? bueno, ya está la fecha ahorita actualmente tenemos a una líder corrupta en el Senado tiene tres denuncias penales en la PGR ¿cómo se llama ella? es Berta Orozco es una líder apadrinada por un un perverso senador bueno, ex senador Joel Ayala que no ha hecho bien las cosas ¿Joy Ayala cuánto lleva en la fecha? bueno ya se eternizó pues es una característica de los líderes sindicales corruptos o sea, no te puedo dar fechas pero pero ellos no ven no ven ni velan por los intereses de los agremiados y este 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 líder de la FEDSE nunca va a velar por los líderes autónomos de los sindicatos de la FEDSE Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado ni por sus condiciones generales de vida ni de trabajo si ya les comentaba al principio del programa que bueno entre los rasgos negativos del sindicalismo por un lado era perpetuarse en el poder otro rasgo tenía que ver con el manejo poco claro de los recursos sindicales exactamente no han transparentado las las cuotas sindicales las compraventas porque los líderes charros o sea charros es un término coloquial para identificar a un líder que está a favor del patrón simula actos jurídicos como la líder del sindicato de trabajadores al servicio del estado que no ha hecho bien las cosas Berta Orozco Díaz o sea los líderes sindicales se enriquecen a costa de los trabajadores claro mencionábamos ese segundo aspecto pero justamente aquí Michelle nos está señalando un tercer aspecto que ya no se los mencioné y que me gustaría que profundizara es que los líderes sindicales no no representan a los trabajadores no representan no hace no hace nada por sus derechos exactamente platícanos cómo se puede ver esto en la práctica qué casos se sabe o cómo bueno mira para ejemplo el mío yo entré en 1990 al senado a trabajar a los seis meses un día exigí mi basificación y ahí empezó mi viacrucis por exigir un derecho real me basifican y a los dos años me exigen mi renuncia he sido víctima de acosos laborales se llama moving en términos jurídicos y hasta la fecha me han estado hostigando laboralmente porque he estado exigiendo un derecho no nada más para mí para el grosso de los trabajadores al servicio del estado mira te voy a citar un ejemplo muy muy obvio en el senado existen trabajadores de resguardo parlamentario estos trabajadores trabajan para el senado pero dependen del gobierno del distrito federal son policías están invadiendo esferas jurisdiccionales o sea cómo es que un policía del gobierno del distrito federal está resguardando una institución federal no hay lógica o sea quién va a velar por sus derechos por su seguridad laboral es eso normalmente ellos los contratan a través de una ¿cómo le llaman estas empresas de outsourcing? outsourcing que es otra práctica que ha perjudicado al sindicalismo claro por supuesto ¿por qué les ha preocupado el outsourcing? ¿por qué les ha perjudicado? bueno porque a los trabajadores porque no tienen derechos o sea ellos son policías son policías de crucero no es despectivo mi comentario pero así es si no están profesionalizados nada cuando es un poder legislativo federal que requeriría un servicio profesional de seguridad con los ahorros que ha hecho el senador Martí Batres bien podrían contratarlos pagarles seguridad social el senador Martí Batres ha ahorrado a la institución más de mil millones de pesos es algo único bueno qué bueno que tocas este último punto porque justamente bueno ha habido con el cambio de gobierno se está generando un contexto que esperemos sea favorable para un nuevo sindicalismo si podemos ver la siguiente imagen por favor justamente como todos sabemos en julio de 2018 ganó Andrés Manuel López Obrador y una de sus principales banderas de gobierno que es yo podría decir que es el eje de la cuarta transformación como él la llama es la austeridad y justamente aquí Michelle hace referencia a que uno uno de los primeros ámbitos donde se dio la austeridad ha sido en el Senado claro otro hecho que que se vincula con el sindicalismo es que justamente el enriquecimiento de los líderes es todo lo contrario a la austeridad exactamente este nuevo sindicalismo que tú planteas cómo se daría en relación con la austeridad cómo se daría a nivel sindical bueno pues hay un principio de derecho que es darle a cada quien lo que le corresponde acabo de salir de una reunión y te ofrezco una disculpa porque llegué con retraso con el senador Pedro Haces Barrera él está planteando una nueva forma de hacer las cosas de un sindicalismo real autónomo independiente y real además real justo sí escuché ciertos comentarios acerca del doctor Monreal de que él estaba metiendo las manos allá en Tamaulipas es mentira el senador él está a lo que está haciendo es su trabajo como un legislador recto honrado honesto mira en este país desafortunadamente siempre te van a señalar por las cosas malas que haces si podemos ver la siguiente imagen por favor según recuerdas el presidente planteó 50 alineamientos y este asunto de la austeridad está muy vinculado a la lucha anticorrupción claro está muy muy de la mano claro y creo que uno de los ámbitos más delicados es justamente el ámbito sindical donde no ha habido austeridad y donde ha habido corrupción si podemos ver la siguiente imagen ya un primer hecho importante fue esta ley de remuneraciones donde justamente se busca ajustar los salarios a lo que gana el presidente porque si algo ha sido escandaloso es que no solamente en el ámbito del gobierno sino en el ámbito sindical los líderes pues ganaban mucho más dinero que el presidente u otros otros políticos ciertamente pero en el caso del sindicato bueno los trabajadores de base del senado no nos ha pegado no no pero digamos los líderes ah bueno los líderes o sea me refiero a los líderes sindicales claro llegaban a tener pues salarios o ingresos escandalosos bueno ahí tienes el caso de Romero de Champs o el ayala o sea líderes que no han servido para lo que supuestamente estaban siendo electos o sea son líderes corruptos hay que llamar las cosas por su nombre y así como se dice que no debe haber gobierno rico y pueblo pobre pues tampoco debe haber dirigentes ricos y trabajadores pobres mas sin embargo los hay y existen pero la ignorancia de los trabajadores el miedo la corrupción hacen que el trabajador acepte lo que venga mira yo entré en el 90 al Senado y he sido víctima de 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 moving se llama es acoso laboral pero afortunadamente pues he tenido la dicha de estudiar de conocer mis derechos y defenderlos ¿hay alguna ley que proteja esto contra el acoso laboral o no la hay? si está la ley federal del trabajo pero los líderes pues se la pasan por el arco del triunfo no respetan los derechos ni los hacen ejercer ni los defienden ni los defenderán porque ellos están a sus intereses nunca van a velar por los intereses de los trabajadores mira cuando a mi me corrieron del Senado en el 2005 me aventé un juicio de casi 12 años gané el juicio ofrecí 100 mil pesos así a la ley del sindical le dije ahí están 100 mil pesos nunca me los aceptó porque dijo este me va a dar 100 pero ¿cuál es su objetivo? ¿cuál es su fin? su fin era bueno mi fin es que no existan abusos si yo les mencionaba que justamente hoy se cumplían 60 años de la lucha ferrocarrilera según recuerdas esta lucha fue pionera en cuanto a tratar de romper con el corporativismo gubernamental que imperaba en los sindicatos siempre ve el sindicato de los electricistas una justa lucha por un derecho justo si ha habido ha habido ejemplos verdad los maestros los médicos en fin en muchos ámbitos de la vida pública ha habido luchas sindicales que pues no han podido prosperar pero que a final de cuentas han generado condiciones para que se den cambios mira la gente que está en contra de los sindicatos corruptos como es el caso de tu servidor y amigo somos mal vistos señalados hostigados tenemos un fin nosotros no pedimos más pedimos lo justo nada más amigos pues vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema que está muy candente que es la cuestión del nuevo sindicalismo regresamos haztele.tv Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Humila es más. Haztele.tv ¡Suscríbete! Amigos, estamos de regreso aquí en Contra.tv. Si podemos ver la última imagen, por favor. El sindicato de trabajadores del Senado. Pláticanos, ¿por qué los trabajadores tendrían que respaldar tu propuesta? Pláticanos de tus propuestas, de lo que está pasando en el Senado. Bueno, no tanto es mi propuesta. Es un sentir colectivo, pero como te comento, la ignorancia, el temor a perder el trabajo, el desconocimiento de la ley, hace que el trabajador per se no ejercite acciones legales en contra de las autoridades abusivas. En el caso de la líder sindical corrupta, Berta Orozco, tiene tres denuncias penales ante la PGR. ¿Qué ha cometido ella? Pues, de entrada le han dado 152 mil pesos, que no están... Bueno, ese dinero se lo da el Senado, mes a mes. ¿Y no está justificado? Nada. El rubro es gastos de gestión sindical. No existe eso. ¿Y no se sabe qué pasa con ese dinero? Nada. A partir del año que pasó, los sindicatos son sujetos obligados. Tienen que transparentar... Sí, está en la Constitución. Claro. ¿Ella cuánto lleva ahí en el Senado? Bueno, en el Senado no sé, pero de líder ya va para nueve años, para nueve años. Y ahorita simuló una asamblea amañada para reelegirse sin razón y sin derecho otros seis años. O sea, violando el estatuto, me imagino. Claro, claro, por supuesto. Estilo ley de Herodes. O sea, ¿ya le gustó el poder? Al dedazo. Y lo peor es que lo ejerce para ella misma. Bueno, no puedo hablar por ella, pero presumo que de ese dinero que se está robando, porque es un robo a la nación, al sindicato, ahí ha de repartir... O sea, ¿tú ofrecerías que se cumpla el estatuto como corresponde? Sí, claro. O sea, mira, ya llevo 29 años en la institución, en el Senado trabajando. Y he visto y he padecido cosas que... espantosas. ¿O ofrecerías acabar con los abusos que hizo de los trabajadores? Bueno, sería una de mis propuestas, ¿sí? Hacer algo concreto para terminar con esos abusos, sí, efectivamente. Que no conllevan más que a una inestabilidad laboral, porque el trabajador llega con miedo al trabajo. Como te digo, por ejemplo, los trabajadores de resguardo parlamentario. O sea, trabajan para el Senado, pero dependen del gobierno del Distrito Federal. Hay una invasión de esferas jurídicas. O sea, ¿ofreces regularizar toda esa situación? Claro, si se puede, ¿no? Bueno, yo creo que sí se puede. Claro, mira, el gobierno de nuestro presidente ofrece las garantías básicas, elementales, para hacer bien las cosas. O sea, no nos cuesta nada hacer bien las cosas. ¿Con relación a la austeridad, que es algo central del nuevo gobierno, qué ofrecerías? Pues, es darle a cada quien lo que le corresponde. O sea, aquí no hay el hilo negro, ¿no? Nada más es, si te tocan dos pesos, vas a ganar dos pesos. El presidente es un digno ejemplo de austeridad en México. Porque para los trabajadores siempre ha habido austeridad, ¿no? Claro, pero para los jefes, no. Roberto Figueroa, que fue el exsecretario general de Servicios Administrativos del Senado, lo vinculan con el caso Lady Profeco, por cierto. Hacía lo que quería. Tenía vínculos con la líder sindical. Hacía negocios turbios. O sea, lo que criticábamos al principio, cómo estaban coludidos los patrones y los líderes sindicales. Claro, por supuesto. Entonces hay que acabar todo eso. Por supuesto. Alguien que alce la voz, te acusan hasta de lo que no sabes. Y con, mira, el temor te inmoviliza y la ignorancia te paraliza. Pero cuando tú conoces tus derechos, como es mi caso, soy abogado, lo vas a defender a capa y espada. Y aquí estoy. Dentro de los 29 años que he laborado en la institución, 25 me han estado hostigando. ¿No temes por tu vida? Mira, mi madre es de Guanajuato y la vida, dicen que allá no vale nada. Y me voy a morir, algún día tú te vas a morir. O sea, es una, es la ley de la naturaleza. Todos nos vamos a morir. El problema de muchas situaciones sindicales es que luego se dirimen a balazos, ¿no? Pues, a lo mejor, pero yo creo, como el licenciado López Obrador, en la justicia. Él tiene la conciencia limpia, es una persona, es un digno presidente de México. Y tenemos que aprovechar esta coyuntura que nos está dando para apoyarlo. Porque, mira, no le podemos dejar todo al presidente. Él no va a hacer todo. Tenemos que apoyarlo. O sea, sus políticas públicas son sociales. Oye, de los trabajadores, ¿cuál es la principal demanda? ¿Qué es lo que más les crees que ellos tengan como demanda para mejorar su situación? ¿Qué es lo que tú sientes que es necesario reivindicar? Aparte de esta situación de que ya se perpetúa una lideresa, pero aparte de ello, para mejorar su situación, ¿qué es lo que crees que...? La dignidad. Eso es, eso es algo básico. Y la estabilidad en el trabajo. O sea, una persona que siente que al día siguiente la van a correr del trabajo, no duerme tranquila. ¿No les afectó mucho el recorte que hubo en el... Nada, para nada. Mira, a los jefes, pues sí, ¿no? Les quitaron su celular, el carro, el chofer, la escolta. Pero nosotros siempre hemos ganado poco. Y te voy a decir algo. Con lo poco que he ganado, yo estoy agradecido con la institución, con el Senado de la República. Me ha dado para pagar mi licenciatura, mi maestría. Ahorita mi doctorado. Doctorado. ¿Sí? Pero te voy a decir algo. Si yo llegando de mi doctorado me ofrecieran la mitad de mi sueldo y me van a garantizar seguridad social, tranquilidad, estabilidad, lo aceptaría. ¿Por qué no? Pero que las cosas sean ecuánimes, que sean equitativas, que sean reales, ¿no? Que se cumpla con la ley. Claro, nada más. Vivir en un Estado de Derecho es lo mejor. Porque mira, yo llevo como 17 denuncias en contra de funcionarias del Senado. Ahorita justamente denuncié a Andrea Hidrac y a Ruth Berrones. En el 2005, cuando me corrieron del Senado, me corrieron así. Me cerraron la puerta. Una de mis hijas se murió en un hospital en Puebla. Acabo de hacer una denuncia en la PGR. Pero yo confío en esta cuarta transformación. Y vas a ver, amigo, cómo se va a hacer valer el Estado de Derecho. Muy bien, amigos, pues como verán, la cuestión del relevo sindical en el Senado es un tema muy candente y tenemos que estar muy pendientes de lo que va a suceder. Esperemos que esta entrevista sirva, ¿verdad?, para que en el Senado y en otros ámbitos de la vida pública el nuevo sindicalismo llegue a imperar. Y agradecemos mucho aquí al líder Michel Pabria que haya estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Los esperamos el próximo miércoles para analizar otro tema de interés político nacional e internacional. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.